¡Suscríbete al canal! En el segundo día de la Feria de la Caña de Azúcar, la cultura del Pacífico inundó con sus colores y formas la plazoleta San Francisco. La tendencia en este día fueron los colores vivos y los estampados geométricos en turbantes, vestidos y faldas largas. La moda del Pacífico es algo muy explosivo, es como un zancocho, en el mejor sentido de la palabra. Tiene muchos colores, muchas figuras, combinaciones. En la versión número 24 del Día del Pacífico, los caleños y turistas pudieron apreciar un desfile de moda y tradiciones ancestrales. Representan los colores, digamos la armonía, la alegría, paz, tranquilidad. Para la cultura afro, estas piezas de vestir no solo representan la moda de su idiosincrasia, también cuentan la historia de sus antepasados entre telas y colores. El turbante, las tías, las abuelas, en la dieta, en el momento de dar a luz, ellas se cubrían la cabeza con un pedazo de tela. Las mujeres fueron protagonistas en este día con un 80% de expositoras entre cocineras, artesanas, diseñadoras, cantadoras y bailarinas. Cada una de ellas se encargó de mostrarles a los caleños la sabrosura del litoral. ¡Gracias!